Hola mamá, hola Yaya. Hoy es 8 de marzo y es el Día de la Mujer. Muy bien, cariño. Y las cosas han cambiado mucho en Caudiel. Cuando yo tenía tu edad, esto no era como es ahora. En el colegio los chicos iban con una clase y las chicas iban a otra. Y normalmente no se podía salir a estudiar fuera. Antes luchábamos por unas cosas y hoy en día lucháis por otras. Muchas gracias. Que es la base para conseguir la igualdad real y efectiva. Muchas de las mujeres de mi generación podemos estudiar aquello que queremos y dedicarnos a lo que nos gusta. Ahora podemos realizarnos en lo profesional y también en lo personal, siendo las mujeres que queremos. Sin embargo, esto no significa que no existan todavía desigualdades que nos condicionan de manera directa. Porque cada una de nosotras tenemos unos retos distintos y, poco a poco, debemos conquistarlos. Nosotras debemos seguir el camino que han iniciado nuestras madres y nuestras abuelas, consiguiendo que el futuro sea un poco más justo e igualitario. Porque todavía existen mujeres que no cobran lo mismo que los hombres, por un mismo trabajo. Porque todavía existen mujeres que no pueden acceder a un trabajo por considerarse masculino. Porque todavía existen personas que creen que las tareas domésticas son cosas de mujeres. Y lo más importante, todavía existen muchas mujeres que son maltratadas y asesinadas. Nosotras queremos que en Caudiel sea un pueblo donde las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres. Y por eso asumimos nuevos retos que nos hacen avanzar cada día en el camino hacia la igualdad. Nuevos retos que solo conseguiremos a través de la educación, del respeto, de la empatía, de la solidaridad y, sobre todo, de la unión. Por las mujeres del pasado. Por las mujeres del presente. Y por las mujeres del futuro. Y por las mujeres del futuro.